Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical La palabra de Dios en este domingo nos recuerda a todos nosotros Nuestra elección, nuestra llamada, nuestra vocación Vocación que comenzó el día de nuestro bautismo y que no termina nunca Vivir nuestra vocación cristiana depende de Dios Pero también depende de nosotros Nuestra presencia aquí es signo de nuestra buena disposición Y de nuestro compromiso con Dios Nos ponemos de pie con el canto de entrada Recibimos a nuestro celebrante Tu Señor cada mañana llamas a mi puerta Y me dices ven Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas Que se haga tu voluntad Tú sabes que no tengo nada Que soy muy débil Y pecador Te entrego mi vida Mis pies, mis manos Te entrego mi corazón Tú Señor Has tomado todo lo que soy Me seduce tu evangelio y tu verdad Tu amor y tu amistad Tú Señor Me has mostrado un modo de vivir Un camino de renuncia y caridad Contigo soy feliz En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Mis hermanos y hermanas Antes de celebrar los sagrados misterios Pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados Decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a la Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amados Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amados Tú eres el cordero Que quitas Que quitas el pecado Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad De nosotros Y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amados Tú solo eres santo Tú solo eres santo Tú solo el altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amados Oremos mis hermanos O Dios Que muestra la luz de tu verdad A los que andan extraviados Para que puedan volver al buen camino Concede a todos los cristianos Rechazar lo que es indigno de este nombre Y cumplir cuanto en él se significa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que es Dios Y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Nos sentamos mis hermanos para escuchar la liturgia de la palabra El profeta Amos es llamado por Dios para hablar a su pueblo No se siente a gusto con la llamada Pero responde con seriedad a Dios Y cumple con la misión de denunciar los pecados del pueblo Y anunciar el plan de Dios A un pueblo que le cuesta escuchar Escuchemos Lectura de la profecía de Amos En aquellos días Dijo Amasia, sacerdote de casa de Dios Amos Vidente Vete y refúgiate en tierra de Judá Come allí tu pan Y profetiza allí No vuelvas a profetizar en casa de Dios Porque es el santuario real El templo del país Respondió Amos No soy profeta Ni hijo de profeta Sino pastor Y cultivador de hijos El Señor me sacó de junto al rebaño Y me dijo Ve y profetiza a mi pueblo de Israel Palabra de Dios Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos La salvación estalla cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación El Señor nos dará lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Pablo entona un canto de acción De gracias y de alabanza a Dios Por su elección y las bendiciones recibidas Una bendición que recae Sobre todos los bautizados Una llamada a vivir para Dios Que se dirige a todos nosotros Escuchemos Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en la persona de Cristo Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuésemos santos e irreprochables Ante Él por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo Por pura iniciativa suya A ser sus hijos Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados El tesoro de su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche para con nosotros Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegase el momento culminante Recapitular en Cristo Todas las cosas del cielo y la tierra Palabra de Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Ilumine los ojos de nuestro corazón Para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama Jesús envía a sus apóstoles a predicar Estos no cuentan con muchas recomendaciones Ni con muchos medios materiales Ni con una buena acogida Solo cuentan con el poder de Jesús que los envía Y esto fue suficiente para ellos Y para nosotros Somos un pueblo enviado a anunciar a Jesucristo Y su reino de amor Nos ponemos de pie para escuchar con atención La proclamación del Santo Evangelio ¡Gracias! 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 En aquel tiempo llamó Jesús a los doce Y los fue enviando de dos en dos Dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más Pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto Y añadió Quédense en la casa donde entren Hasta que se vayan de aquel sitio Y si un lugar no les reciben ni les escucha Al marcharse sacúdanse el polvo de los pies Para probar su culpa Ellos salieron a predicar la conversión Echaban muchos demonios Ungían con aceite a muchos enfermos Y los curaban Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, mis hermanos, vamos a sentarnos un momentito Para compartir lo que la palabra de Dios en este día nos tiene para nosotros Lo primero que nosotros tenemos que entender La misión que el Señor va desarrollando en nuestras vidas Y de qué manera en el transcurrir de nuestra etapa espiritual Él va sembrando en nuestros corazones para que seamos fermento de esa vocación de servicio y de entrega Ahora bien, cómo se ve en el trasiego de estas tres lecturas que acabamos de escuchar La disponibilidad del servicio por parte de nosotros hacia Dios Comenzamos con el profeta Amos Profeta Amos que se encuentra con un pueblo que está totalmente virado Tratando de no acatar lo que él le ha enseñado Lo que él le quiere enseñar de parte de Dios Y sin embargo, la proeza de Dios en Amos Es lo que le lleva a él a evangelizar y a enseñar Fíjense, mis hermanos, muchas veces Si nosotros miramos la disponibilidad No espiritual, sino humana para enseñar No echáramos hacia adelante ¿Por qué? Porque muchas veces lo que queremos hacer nosotros Es totalmente contrario a lo que quiere hacer el Espíritu Por eso es que el Señor en este día de hoy Nos da a través del profeta Amos El que nosotros entendamos que si sentimos interiormente La disponibilidad de Dios para servir y para entregarnos Sobre todo, aplicado en la vocación de servicio y de llevar su mensaje Lograremos, mis hermanos, tener eficacia Ahora bien, esa eficacia dada por Amos Al unísono con la segunda lectura Nos va a ayudar San Pablo Dándonos esa grandeza de espiritualidad Y fíjense como esa grandeza de espiritualidad Y lo voy a decir textualmente Se enmarca con lo primero que sobresale en San Pablo Diciendo, bendito sea Dios ¿Por qué bendito sea Dios? Por el hecho de que todas las cosas que nosotros adquirimos Si no vienen de Dios Nos llevan al fracaso Y fíjense que hay personas Que solamente se ufanan en hablar y decir solo de ellos Y no mencionan a Dios Cuando no mencionan a Dios Ni dan gracias al Señor Le pasa como esos nueve Que el Señor mandó a liberarse Y solamente vino uno y le dio gracias Porque cuando nosotros damos gracias al Señor Por las cosas que recibimos Verdaderamente nos sentimos alegres y llenos de fe Por eso esta segunda lectura Nos está invitando a nosotros San Pablo A que todas y cada una de las proezas Que hagamos en nombre de Dios Sepamos no simplemente realizarlas Sino darle gracia por lo que Él nos da Y entender que nosotros simplemente somos instrumentos Para poder llevar esa multiforme gracia de Dios A los demás hermanos Y por último Fíjense lo que nos presenta en este día de hoy El Santo Evangelio Vemos como se manifiesta lo que es la misión de los apóstoles A través del Señor Y el Señor simplemente le dice Para ustedes llevar la misión Y enseñar a los demás el camino de seguir El camino de Dios No necesitan muchas cosas Y nosotros dos mil quince años después podemos decir Hay muchas personas que dicen llevar y servir al Señor Y tienen un montón de cosas para poder llevar libros Primero presentan sus libros Después presentan su conocimiento Y por último presentan a Dios No Fíjense lo que le dice el Señor aquí Cuando vayan a llevar el mensaje Solamente primero la disponibilidad de servir Lo segundo Lleven las cosas simples necesarias para poder llevar mi mensaje Porque oiganme mis hermanos Y métanselo aquí en la cabeza Aquel que quiere llevar al Señor con miles de cosas y ufanaciones Irá hacia el fracaso Porque Dios está en lo sencillo Y ahí tenemos el ejemplo El Papa Francisco que durante esta semana Ha estado visitando toda la parte de Quito, Ecuador Donde ha ido a todas y cada una de las regiones Tratando de vislumbrar a ese Jesús Que se enmarca en la misión Por eso, fíjense como le dice el Señor al principio Para ustedes llevar el mensaje No necesitan ni talega, ni alforra, ni nada de eso Simplemente unas sandalias que le ayude a caminar Y sobre todo su disponibilidad de servicio Por eso, 2015 años después ¿Qué necesitamos nosotros para llevar el Señor a los demás hermanos? El testimonio de vida Cuando tú eres testimonio Y te das transparentemente delante de Dios Lograrás eficazmente llevarlo a Él De lo contrario Simplemente será una pantalla Que el otro se dará cuenta Inmediatamente te lo dirá Por eso, mis hermanos Que en este día de hoy En el cual nosotros celebramos la misión del Señor Que Él logre verdaderamente Hacerte a ti un misionero capaz De llevar el mensaje a los demás Y que entiendas Que en la medida en que te des transparentemente Sobre todo siendo ejemplo para los demás Lograrás llevar ese fervor de Dios a tus hermanos Sobre todo cuando logres verdaderamente Llevar al Señor de corazón Y no simplemente de mente Ni superficial Pues aquellos que lo llevan de esa manera Lograrán encontrar al final un fracaso Que no les ayudará a levantar Mientras tanto Aquellos que lo llevan con alegría Y lo sienten de corazón Verán verdaderamente las proezas del Señor No solamente en ellos Sino en los hermanos A los cuales se les presentan No ponemos de pie, mis hermanos Y hacemos nuestra profesión de fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible e invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza que el Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y sus reinos no tendrán fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede del Padre y el Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibo la misma oración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es pura, santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Mis hermanos y hermanas Presentemos al Señor Nuestras necesidades Por nuestro Santo Padre El Papa Francisco Para que Dios le conceda vida y seguridad En el pastoreo de su pueblo Roguemos al Señor Que rogamos, óyenos Por nuestro Obispo Nicolás Por todos los obispos, sacerdotes y diáconos Por las vírgenes consagradas Por los matrimonios cristianos Y por todo el pueblo santo de Dios Roguemos al Señor Roguemos, óyenos Por los que están en camino de conversión Y por los catecúmenos De la Santa Iglesia Para que Dios, nuestro Señor Les abra la puerta de su misericordia Y los introduzca en el bautismo En la vida nueva de Cristo Jesús Roguemos al Señor Que rogamos, óyenos Por los cristianos separados de la Iglesia Y por todos los que creen en Cristo Para que Dios, nuestro Señor Los reúna y proteja En su única Iglesia Roguemos al Señor Que rogamos, óyenos Por el pueblo judío Para que Dios, nuestro Señor Haga brillar sus rostros sobre Él Y pueda reconocer a Jesucristo Como Redentor de todos los hombres Roguemos al Señor Roguemos, óyenos Y damos por nuestro obispo auxiliar Con el Señor Víctor Masaya Pérez Que es quien dirige esta celebración Que en estos días estuvo de aniversario Para que el Señor le siga dando mucha fortaleza Y sobre todo le siga guiando En el fortalecimiento espiritual de su pueblo Roguemos al Señor Escucha, Señor, nuestras súplicas Y la que están en lo más profundo de nuestro corazón Por Jesucristo, nuestro Señor Nos sentamos, mis hermanos Las fuerzas se rehacen en la mesa Se olvidan los silencios sin razón Se escucha una nueva palabra Con la mirada En torno al pan En torno a Él Una mesa que no tenga horario Mesas amplias con mucho lugar Platos llenos de gran confianza Compartiendo el calor del hogar Que la mesa reúna ilusiones Y detalles de un mismo vivir El sabor del encuentro y la fiesta Crecerá como masa de pan Las fuerzas se rehacen en la mesa Se olvidan los silencios sin razón Se escucha una nueva palabra Con la mirada En torno al pan En torno a Él Vivir en torno a Él Ven hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre todopoderoso Que el Señor recida de tus manos Este sacrificio Para el avance que lo debe de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Mira Señor los dones de tu iglesia en oración Y concede a quienes van a recibirlos Crecer continuamente en santidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque unidos en la caridad Celebramos la muerte de tu Hijo Con fe viva proclamamos su resurrección Y con esperanza firme Anhelamos su venida gloriosa Por eso Con todos los ángeles y los santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Lleno está El cielo y la tierra De tu gloria Dios anda en el cielo Bendito Bendito Él te viene En nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sea para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cálix Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cálix De mi sangre Sangre de la nueva alianza Derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Mis hermanos y hermanas Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cálix De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congree en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Nicolás de Jesús Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido deslabado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos todos Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbanos del mal Amén Líbanos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Si no la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Dense fraternalmente Un saludo De paz Mi querido La paz Profetice en tu tierra Y en tu cultura Anúnciale a tu gente Las promesas de Dios Dile cuanto el nos ama Que nos regala Una vida abundante En su hijo Jesús Profetice en tu tierra Y en tu cultura Anúnciale a tu gente Las promesas de Dios Dile cuanto el nos ama Que nos regala Una vida abundante En su hijo Jesús Oh cordero 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 de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Oh cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Oh cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Cordero Del mundo Danos La paz Danos La paz Mis hermanos y hermanas Este es el Cordero de Dios Cristo salvador del mundo Que quita los pecados Dichosos Nosotros Los invitados A la mesa Del Señor Señor Nos lo hirió Que quita los pecados Que quita los pecados Que quita los pecados Que quita los pecados De nosotros Que quita los pecados A ustedes, mis hermanos que están en sus hogares, les invitamos a unirse con nosotros en esta asamblea en una comunión espiritual. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Quizás al nacer un nuevo sol, o fue al atardecer, me hiciste oír tu voz, me hablaste al corazón, Señor yo soy feliz si tú conmigo estás. Y ahora, Señor, quizás me estás llamando, tú no sé qué responder, yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizás me estás llamando, tú no sé qué responder, yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizás tú me pides demasiado, no puedo darte más. Firme al cada paso, te doy lo que yo soy, contigo de la mano jamás solo estaré. Y ahora, Señor, quizás me estás llamando, tú no sé qué responder, yo siento dentro el don. De tu gran amor, quizás me estás llamando, tú no sé qué responder, yo siento dentro el don. De tu gran amor. Señor, no soy nada. ¿Por qué me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil? ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no seguirte. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada me has seducido, Señor. Oremos, mis hermanos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebremos este sacramento, sea creciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, aunque hoy domingo no me toca poner tarea, pero la voy a poner. Ustedes saben que hemos hablado sobre el aspecto de la misión. Entonces, como tarea en este día de hoy, dile a tu vecino que Jesús y la Virgen María los aman. Esa es la misión que tenemos que llevar hacia los demás. El amor del Señor para que así logre verdaderamente compenetrarse el uno con el otro y vivir felices como familia. Así que ya lo sabes, dile a tu vecino que Jesús y la Virgen María los aman. Esa es la tarea de esta semana. Por otro lado, invito a la comunidad de la colonia, la colonia de los doctores de la parroquia, la capilla Nuestra Señora del Carmen, a que continuemos. Ya comenzamos la semana pasada. Vamos a continuar hasta el próximo jueves, donde vamos a celebrar las fiestas patronales de Nuestra Señora del Carmen. Así que le invitamos a continuar participando todos los días a las 7 de la noche en nuestra capilla, Nuestra Señora del Carmen. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un ave María la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como el Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Virgen de la Alta Gracia, con mucha alegría, mis hermanos, podemos seguir en la paz del Señor. Gracias a Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.